Buenas tardes a todos, vamos a seguir con la realización de vídeos sobre la actividad de fútbol que en este caso van a consistir un poco en ejercicios que hemos hecho anteriormente que hemos hecho sobre todo con valor, pero en este caso van a consistir los ejercicios trabajando con los conos, pero en este caso sin valor, para trabajar sobre todo los ejercicios de desplazamiento sobre todo lateral y los cambios de ritmo entonces trabajaremos con los conos de igual manera que expliqué en el anterior vídeo que son los mismos ejercicios, pero en este caso sin valor, para así favorecer el trabajo y con los desplazamientos laterales para que sean al final ejercicios muy continuados y que tengan poca pausa y trabajar también los cambios de ritmo, es decir, estaremos haciendo el desplazamiento lateral y en algún momento habrá que cambiar el ritmo a correr más rápido y cambiar la dirección también en esta parte vuelvo a insistir sobre la importancia del calentamiento como he hecho en los anteriores vídeos, que al final es una parte fundamental tanto en el fútbol como en la realización de cualquier ejercicio y de cualquier deporte entonces en este caso vamos a cambiar el orden y en vez de ser la parte superior del cuerpo a terminar con el lado inferior, vamos a hacerlo al revés es decir, empezaremos con los tobillos, con el movimiento rotatorio de los tobillos, calentando, sobre la punta el tiempo ya, como siempre digo, que sea entre 10-12 segundos por lo menos por cada ejercicio para que sea un calentamiento bueno, pero luego al final cada uno va a marcar su ritmo de los tobillos pasamos a las rodillas, igual, rodillas juntas, pies juntos y movimiento circular uno, vale, movimiento que sea circular, vale, lo siguiente, abrir, vale, y recoger lo siguiente, cerrando, vale, siempre recogiendo las rodillas manteniéndolas juntas y sobre rectas, abrir y cerrar, vale lo siguiente, como calentamos normalmente, una rodilla arriba, vale, lo más arriba posible vale, siguiente, los talones atrás, intentando tocar las manos lo más atrás posible igual, tocando las manos, vale el siguiente, abrimos, abriendo bien, vale, este ejercicio de frente ahí, abriendo bien, siguiente cerrar, nos colocaremos lateral, vale y recogiendo la pierna, ahí, vale, lateral y recogiendo luego ya pasamos al siguiente, que sería la cadera, cuerpo recto y sin mover las piernas únicamente movimiento de cadera, vale, siguiente, los brazos arriba, lo más recto posible y lo más arriba que podamos, hacia adelante, vale, ahí, hacia atrás abrimos y cerramos, siempre los brazos lo más rectos posibles, vale, una arriba y otra abajo vale, estos serían un poco los ejercicios de calentamiento